Ok, un momentico, hoy estamos a octubre 29, 2014, me encuentro acá en Seattle, Washington, mi hermana en Cristo se encuentra en Bogotá, Colombia. Cuente hermana, así cortico, ¿qué pasa en su vida? Porque usted quiere liberación, ¿qué quiere que el señor haga por usted? Bueno, yo acudí a esta liberación con usted, pastor, porque me he sentido como un espíritu de opresión en mi salud. Me diagnosticaron fibromialgia, que es una enfermedad que afecta los músculos, y esta enfermedad, como nuestro cuerpo, todo el cuerpo tiene músculos, esta enfermedad hace que me duela todo el cuerpo. Y he visto cambios en mi sistema, he visto cambios en mi salud, entonces he ido a posentos y a encuentros, pero se pasa temporalmente, pero parece que el mal sigue ahí, sigue ahí, entonces pues estoy un poco preocupada por eso. Siento que de pronto hay algo ya que no es, que está adentro, trayéndome como ese dolor en el cuerpo, esa sensación de cosquilleo, de hormigueo, de chuzones, de calor. Y hace como tres meses oramos por un joven que estaba con un pacto satánico, y le pusimos manos con otra hermana y desde ese día me puse peor. Tuve unos sueños feos y en salud estuve casi una semana en cama. En los encuentros y aposentos y ayunos que he estado me siento mejor, pero a los pocos días vuelven los síntomas. Entonces por eso recurro ahora a esta liberación para que el Espíritu Santo pues nos muestre que hay ahí. ¿De cuándo estás así? ¿Desde cuándo? Hace un año estoy así, pero pues he tenido síntomas desde antes como en los dolores del cuerpo. Desde niña tuve artritis séptica en la cadera a los ocho años, después tuve túnel del carpo, pero fui sanada, después dolor en las rodillas y ya lo último ya me dolía todo, la cadera, las rodillas, los brazos, la espalda, las piernas. Y eso fue lo que diagnosticó el médico, que es una enfermedad que no saben por qué, no tiene cura. Entonces pues yo no la acepto, pues me la diagnostican, pero no acepto pues que tampoco tenga eso en mi cuerpo. Algo incurable. Cuando usted encuentra, usted dice que hace un asunto sanada y luego te vuelve a traer los dolores otra vez. Sí, cuando estoy en un aposento, que son en un aposento, son tiempos de tres días. Ayuno en una finca, cuando vuelvo duro como una semana bien. Y yo me mantengo en oración y todo, pero los dolores empiezan a aparecer otra vez. Empieza como a empezar a traer las manos a doler, los brazos. Y es semanas, hay semanas, es raro, hay semanas que estoy bien y hay semanas que ya estoy mal. Entonces es como, como un poco, pues me hace como pensar si estoy sana o no estoy sana. Y cuando me siento bien, declaro que estoy sana y cuando vuelven otra vez los síntomas, pues otra vez me pongo triste porque empieza a olerme todo. Yo entre poco, entre poco voy a sacar una enseñanza por referente a después que las personas han sido sanadas y la persona vuelve, así como en caso de usted que una semana vuelve a traer dolor y huele a la enfermedad. Voy a sacar un video explicando esa parte ya. ¿Cómo para que ese dolor no vuela más, para que esa enfermedad no vuela más? Por eso no debe ser así, porque realmente usted Dios la sanó, sino que hay una falla, pero después le voy a explicar lo que pasó ahí. Lo que era, entonces vamos a hacer, hermano, usted, pues, ya usted cristiana de hace muchos años, cuatro años, de usted califica, hermano, a ser totalmente sana. Sencillamente, así es. ¿No que, hermano? Vamos a comenzar esta liberación para que usted... La hermana que está con usted, ¿cómo se llama? Betty, Betty Cárdenas. ¿Betty, estás ahí, Betty? Sí, pastor, aquí estoy. Hermana, venga, papu. Dios la bendiga. Ven que nos va a conocerla. Buenas tardes, pastor. Buenas, hermana. Dios la bendiga. Sí, señor. No, hermana Betty, no, para conocerla. No, hermana Betty, no, entonces ya sabe usted ahí que usted va a estar ahí como hermana, va a estar ahí ayudándola ahí con los ojos abiertos, ¿ok? Sí, señor. Si yo no lo cierre, tranquilo, que tranquila. ¿Cuál es tu tranquila, ok? Toda fue así. No sé si es verdad. Cuáqueras cosas que usted ve, que yo no alcanzo a ver, que me lo dice enseguida, porque como se ve, pues, como se puede dar cuenta de que no estoy físicamente allá, para tener control total, sus manos, cuerpo, todo, no veo nada. Esa parte, entonces usted me dice esa parte, qué pasó, qué brincó, qué hace, qué hace, no sé qué, va a apagar el computador, va a limpiar el bus, o sea, lo que usted me lo dice enseguida, usted puede interrumpir la liberación, no pasa nada, ¿ok? Bueno, ok. ¿Usted va a ser mi asistente ahí? Amén. Hermana, para la gorila de Jesucristo, el que libera es Él. Amén. La gloria es para Él. Perfecto, Betty. Gracias. Y esto. ¿Aquí, hermana? ¿Por qué sigues ahí todavía? ¿Por qué todavía sigues ahí en esta mujer todavía? Y el nombre de Jesús responde. ¿Por qué ha sido esta mujer? No te quieres ir, ¿no? No te quieres ir, ¿no? De hecho, no te quieres ir de esta mujer. Supuestamente es tu casa, muchos años en esta mujer, ¿no? Esa es la razón donde quieres ir de esta mujer, muchos años, ¿no? Muchos años en ella. ¿Toda la vida o qué? Casi, casi toda la vida, casi toda la vida en esta mujer, ¿no? Sí. Esa enfermedad, fibromialgia. Tú eres el encargado. Y tú, tú eres el jefe ahí, ¿no? Tú eres el demonio jefe ahí, ¿no? El alto rango, ¿no? Tú eres como dicen por ahí, el mero mero. Ok. Te hago una pregunta, demonio. ¿Tú estás ahí por pecado que cometió ella? ¿Tú estás ahí por pecado que ella cometió? ¿Lo puedes sustentar al otro de jugador que dice la verdad que está por pecado que cometió ella? ¿Tú estás ahí por qué los antepasados, que por pecado antepasados? ¿Maldiciones generacionales? ¿Su mamá? ¿Cómo? Su mamá. ¿La mamá que hizo de ella? ¿La mamá que hizo peco mucho? Ofendieron al Señor. El Señor es santo. Él es santo, santo, santo. Cada pecado que cometen afecta a las personas y que afectan a su futura generación. Tú estás por pecado lo antepasado, la mamá, ¿no? Ofendió al Señor. ¿Lo puedes sustentar tú ante el otro de jugador que es la verdad? ¿Cuántos demonios tienes en tu reino? ¿Cuántos demonios tienes en tu reino? ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¿Estás solo? ¿Lo puedes sustentar ante el otro de jugador? ¿La verdad que es la verdad que estás solo hoy? Ok. ¿Con quién estás tú ahí? ¿Con quién estás más ahí? ¿Quién más está contigo? Otro. ¿Cuántos? ¿Qué dijiste? Otro. Ocho. Otro. Otros. Otro. Ok. ¿Está bajo tu reino? ¿Está bajo tu cargo? ¿Tú sabes que el tiempo tuyo se acabó en esta mujer, no? ¿Tú sabes que el tiempo tuyo en esta mujer se acabó? Ok. ¿Tú te quedas de último ahí? Pero primero tus demonios que están bajo todo, tu demonio que está bajo tu reino, todos. Recojan todo a esta hija de Dios, recojan todo, empaquen todo, metan todo en su maleta, su mochila, y se marchan para siempre en el nombre de Jesús de ella. Nunca jamás vuelven a entrar a esta mujer en su cuerpo. Fuera de ahí. Se llevan todo enseguida en el nombre de Jesucristo. Te quedas todo último. Desucúpenla. Desucúpenla. Ok. ¿Se fueron todos ya? ¿Cuántos quedaron? ¿O se están yendo? Tienen que se ocupar enseguida. Ustedes saben que no tienen ningún derecho legal sobre esta mujer. La mamá pecó, ofendió al señor, y tiene que pagar, porque la paga el pecado es muerte, es sufrimiento. Pero usted sabe muy bien que esta mujer le entregó la vida totalmente a Jesucristo, mi señor. Y tú sabes lo que significa eso. Ustedes saben que Jesucristo en la actualidad el carval hizo todo, pagó todo. Llevo todas las enfermedades, todas las maldiciones generacionales actuales de todos los huevos. Ustedes tienen ningún derecho legal sobre ella. Ustedes saben muy bien. Tienen que haber sido de ella hace rato. Pero como siempre, se quedan ahí hasta que los echen. Ok. ¿Se fueron todos a tu reino ya? ¿Todos a tu reino? ¿Cuántos quedan? ¿Cuántos quedan? No sé. ¿Eh? Uno. ¿Cómo? No sé. Ok. Labo el demonio. De su copena. Para siempre. Ok. Demonio de fibromialgia. Se acabó. Se acabó, ok. No lo es entrar más esta mujer. En el nombre de Jesucristo. Fuera de ella. Para siempre. Para siempre. Jesús pagó totalmente el precio a esta mujer. Para siempre. En el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo. Mi señor en la cruz del Calvario hizo todo. Su sangre la derramó. Esta mujer tiene que pagar. Porque la paga, pecada y muerte. La maldición es que fue. Pero Jesús hizo maldición en la cruz del Calvario. Y llevó todas las maldiciones él en su cuerpo. Jesús pagó totalmente. Jesús murió en la cruz. Pagó totalmente. Todo el tiempo pagó. Estamos no tiene por qué pagamos nada. Porque ya Jesús pagó. El trabajo que se acabó en ella. Así que sean para siempre. En el nombre de Jesús. Nunca me vuelvan a estar esta mujer. Fuera de ahí. Estamos el pagó. Esta mujer llevó. Estamos perteneciendo al reino de Jesucristo. Ahora reino de la luz. Fuera de ahí todo. Para siempre. Mi nombre de Jesús. Fuera de ahí. Para siempre. Estamos libre y sana. ¿Quién eres tú ahora? No me lo de Jesús. ¿Quién eres tú? Hermana. Señor. Cuénteme. Bueno. La primera etapa de liberación. ¿Qué pasó? Sentí un dolor acá en el pecho. Como un golpe. Y en la pierna y en esta mano. Sentí dolor y como que algo. Como que se saltaba algo. Me estoy sintiendo. Y las piernas se me temblaron. Me temblaron mucho las piernas. Pero me estoy sintiendo como relajado el cuerpo ya. Como el peso acá. Como ya más. Ok. ¿Usted sabe lo que pasó, no? ¿Estaba consciente? Sí, señor. De que el demonio estaba hablando, ¿no? Sí, señor. Que viene por parte de su mamá. Sí, señor. ¿Sintió que ese demonio se fue o se quedó? Todavía siento algo que está ahí. Ah, no. Apenas. 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 Ok. Vamos a continuar, ok, hermana. Todo va a estar bien. Amén. Todo está bien. Amén. 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 Es que ya Jesús ya lo hizo hace más de dos mil años, hermana. Lo hizo ya totalmente. Amén. Él ya pagó. El dinero tiene más que hacer uno. Sí, sí, señor. Amén. Hay niños ahí, ¿es de acuerdo? Sí, arriba. Ok. Sí, bueno, que tengo que quedar sola, pero en ese cuarto, ¿qué? Sí. Que no hay ninguna que haga porque estamos en un lugar. Santo, ahora mismo, estamos, estamos tranquilos. Amén. Amén. Ahora, ahora, cuando yo te la dejé, apareció un demonio ahí. No acuerdo. Ok, cierra los ojos, por favor. Cierra los ojos, por favor. Recuerda, ¿cuál es la cara? No, allá es arqueína, acá. No, 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 no. Hay niños ahí todavía, ¿no? Ok, bien. Hermana, toma aire, relájese, toma aire, respire. Ok, tranquilice, ok. ¿Quién eres? el nombre de Jesús ¿hay tu algún demonio escondido ahí? si está, ¿quién eres tú? ok, bien, ¿quién eres tú? ¿no qué? ¿no qué? ¿tú estás por pecado que cometió ella? ¿tú estás por pecado que cometió ella? te enviaron, brujería te enviaron ahí te enviaron ok si te enviaron quiere decir que tú estás ahí porque te enviaron o no te lo tuvieras en esta mujer tú estás haciendo tú estás haciendo completamente el trabajo que te mandaron a hacer así es ¿te ríes, no? hay como yo daño, ¿no? ¿de qué tú eres culpable, demonio? ¿de qué tú eres culpable? por favor, se puede encerrar la bulla mucha bulla, por favor mucha bulla allá, por favor demonio, ¿de qué tú eres culpable, demonio? para, si te llevas brujería eres brujería, ¿no? te llevas brujería correcto ¿Qué tú le has hecho a esta mujer? ¿De qué tú eres culpable? ¿De qué eres culpable tú? Dilos. Dilos. Dilos, ¿de qué eres culpable tú? Dolor. Dolor. ¿De dolor? Dolor. ¿Dolor físico? Sí, dolor. ¿De dolor físico? Sí. ¿De la enfermedad de San Fibromiavia? Mucho dolor. Sí, es una enfermedad de San Fibro aviones. Sí, en el uke mercado. Y que al momento. Bueno, vamos. Estas enfermedades de San Fibromiavia. Olo. que mandó hasta muera a Kabbalah por esa enfermedad ¿cuántos demonios tienes en tu reino? ¿cuántos son ustedes? ¿cuántos? cinco ¿lo puedes sustentar ante el rato de jugada que es la verdad que tienes cinco? hay cinco bien ¿tú eres el jefe de ellos? sí ok, bien, esos cinco demonios que recojan todas sus cosas, ok que empaquen todo y se marquen de ellas para siempre en el nombre de Jesucristo tú te quedas de último ahí fuera de ahí nunca más vuelvan a entrar estas mujeres en el nombre de Jesús salgan inmediatamente para adentro del abismo inmediatamente en el nombre de Jesucristo para siempre para siempre para siempre en el nombre de Jesús canceló toda esa brujería todos esos conjuros rezos palabras de maldición que estamos le hicieron la canceló en el nombre de Jesús esa hora que quieran ustedes la anulo en el nombre de Jesucristo no se acabó ok ¿estás tú solo ya ahí? ¿estás tú solo? ¿cuántos quedan ahí? dos ok, los dos demonios recojan enseguida para siempre salen de ellas en el nombre de Jesús nunca vuelvan a entrar hasta ellas no no en el nombre de Jesús ¿estás tú, mi señor? no fuera de ahí no fuera para siempre ¿cuántos quedaron? ¿estás tú solo ya ahí? ¿lo puedes sustentar al detrás de jugar que se habrá ¿estás tú solo ahí? ok tu turno ¿ok? vete de ahí para siempre en el nombre de Jesucristo la hora que tiene una avenida ahí esta mujer en el nombre de Jesús la anulo totalmente fuera de ahí este diablo queda libre y sana en el nombre de Jesucristo sale para adentro el abismo de inmediato en el nombre de Jesús para adentro ahora mismo enseguida tengo que estar libre ahora en el nombre de Jesús mi señor para siempre para siempre en el nombre de Jesucristo toda la brujería que estamos la han hecho con muñecos todos esos conjuros rezos que hayan hecho todas en el nombre de Jesús todas las anulo totalmente todas las destruyen en el nombre de Jesucristo le saco todas las agujas todas las agujas que le han puesto su muñeco corto le saco todas las agujas que le colocaran en su cuerpo todas en el nombre de Jesús saco toda la cabeza de su espalda de sus ojos pecho partes íntimas estómago en todas partes de su cuerpo le saco todas las agujas en el nombre de Jesús todas todas todos los lazos que le han puesto a la mujer todos los destruyen en el nombre de Jesús todo el triángulo triángulo de circulación círculo todo en el nombre de Jesús todo lo destruyo todo el tierra de cementerio todo lo de cementerio todo lo destruyo lo cancelo en el nombre de Jesús toda la tierra de muertos de mortandad todo lo destruyo lo cancelo en el nombre de Jesús todo lo que ha cancelado todos los entierros que le temoran en ellos todo el bando de espalda le saco todos esos entierros todos esos entierros los desentierros totalmente en el nombre de Jesús Cristo destruyo y cancelo todos los conjuros los rezos que hicieron todos esos objetos familiares demoníacos los cancelo totalmente en el nombre de Jesús incluye también comidas bebidas que le han hecho esta mujer con prenda de vestir con su nombre apellido con su cédula con todos los conjuros rezos incluso antepasado dedicación todos en el nombre de Jesús todos los cancelo que el nombre de Jesús todos los anuló totalmente todo trabajo que sea que esta mujer le han hecho a ella antepasado que dedicación a esta mujer afecta a esta mujer todas en el nombre de Jesús todas las anuló totalmente totalmente anuló se acabó el trabajo se acabó con esta mujer esta mujer es libre salen de ella recogen todo y se marchan para siempre en el nombre de Jesús y para adentro abismo nunca más regresan ante hijas de Dios ni familiares y tienen demonios ubicados en la familia todos en la amistad de trabajo en lo que sea también todos se lo llevan enseguida ¿está claro? todo ok todos los demonios están ubicados alrededor de esta mujer en el trabajo en la oficina donde estés por ahí todo 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 se lo llevan enseguida en el nombre de Jesús totalmente libre está claro todos en el nombre de Jesucristo incluidos demonios de muerte el joven ese que se mató no sé qué pasó con el joven está en su vida todo demonios de muerte en el nombre de Jesucristo tú eres el demonio del joven que murió sí del joven ok recoge todo ok en el nombre de Jesús fuera para siempre fuera de muerte se va a miedo también estamos para siempre el nombre de Jesús eso es verdad estamos estamos fue perdonada Jesucristo la persona totalmente estamos le pertenece a Jesucristo la sangre y la compró la dos usted no tiene derecho le gasta en esta mujer se acabó esta mujer completamente de Jesucristo mi señor se acabó esta mujer esta mujer pertenece al reino de Jesucristo al reino de la luz al reino del reino de Dios y usted no pertenece al reino de la luz y usted no pertenece al reino a tinieblas tiene que irse para el reino de su tiniebla así que para siempre todos no se que no se le ha escondido fuera de ahí para siempre para siempre para siempre incluimos pactos satánicos de todas clases pactos dedicaciones a ella lo antepasado hicieron cosas un pacto dedicaciones todas también quedan canceladas en el nombre de Jesucristo como el que está libre se va a sufrimiento muerte de esta mujer en nombre de Jesús todos se van de ahí rechazo todos son todos que se van de ella todo lo que es inmundo se va de esta mujer nada inmundo puede 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 habitar donde hay la luz donde está rechazo así que todos se van a comer para siempre en el nombre de Jesucristo suerte su pensamiento su cabeza su corazón sale tristeza angustia desespero ruina también sale también el demonio también el demonio de la parte económica también se va la parte financiera se va la parte financiera también se va se acabó todo el nombre de Jesús fuera de ahí la parte financiera también se va totalmente el desempleo el de escasez todos todos en el nombre de Jesús mi señor recojan empaque y se marchan para siempre recojan empaque y se marchan para siempre el nombre de Jesús no dejen ninguna raíz ahí todas esas raíces son de arrancada desarraigada en el nombre de Jesús suelta la espalda suelta la espalda suelta la suelta la en el nombre de Jesús suelta la suelta la la suelta la enseguida es una nueva criatura esta mujer ha nacido de nuevo usted no puede estar en esta mujer usted lo sabe muy bien usted lo sabe muy bien usted conoce bien la palabra de Dios usted conoce bien la palabra de Dios suelta la parte íntima de ella en el nombre de Jesucristo suelta la parte íntima de ella también en el nombre de Jesús sale rechazo sale rechazo estamos en desamor estamos para siempre en el nombre de Jesús fuera fuera Jesús vive vida abundante fuera de todos suelta el estómago suelta el estómago suelta el estómago en el nombre de Jesús suelta 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 la parte íntima de ella en el nombre de Jesús Jesucristo ¿por qué no? también es todo es todo es todo no 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 en este reino usted no tiene ninguna jurisdicción en este reino de Jesucristo está claro no tiene no tiene ninguna jurisdicción en este reino de la luz esta mujer pertenece totalmente al reino a luz no arreino no arreino no arreino ustedes está claro así que suelten la parte íntima de ella en el nombre de Jesús suelten la parte totalmente del papá no sueltenla totalmente totalmente en el nombre de Jesús totalmente fuera una pregunta demonio Jesucristo pagó no pagó la culpa de esta mujer y tú sabes lo que significa eso pagó la libertad de ella pagó no pagó así es pagó así que el trabajo ya se acabó en ella no pueden que hacen ella es la palabra de Dios así que todos los demonios relacionados con el papá esposo familiar lo que sea todos se van de ella en el nombre de Jesús para siempre del papá ok también se van ok todos en el nombre de Jesús todos ya estamos no es culpable ya no es culpable así es no no es culpable ok váyanse de ahí fuera 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 ahí en el nombre de Jesús para siempre para siempre para siempre Jesús Jesús pagó totalmente todo Jesús Cristo porque la paga el pecado en muerte Jesús fue golpeado fue traspasado fue azotado su sangre la derramó su sangre santa llena de amor sangre que nunca pecó nunca pecó nunca pecó Jesucristo y se puso en lugar de esta mujer tiene que pagar alguien tiene que pagar por los pecados Jesús se puso en lugar de esta mujer y pagó totalmente pecado así que estamos en lugar nada nada es culpable así que no se queda ningún demonio en ella ni de enfermedad ni de muerte ni sufrimiento ni ruina económica ni ruina espiritual nada se queda en ella heridas fuimos totalmente sanados liberados por sus llagas estamos hacia otro lado del reino de la oscuridad al reino del reino de la luz de Jesucristo y no hay nada de oscuridad en el reino de la luz nada demonio nada ningún hay mundo se peca en el reino de la luz así que son todos que se van de ella para siempre en el nombre de Jesucristo todos fuera de todos en el nombre de Jesús todos fuera de esta mujer eres libre hija de Dios en el nombre de Jesús eres libre y sana libre y sana la gloria es para el señor amén gracias Dios lo bendiga mucho gusto aquí siempre la labor que se nos mandó a hacer acá el mundo como se encuentra ahora hermana bien bien me siento bien gloria al señor gloria a Dios gracias padre santo como estoy grabando la gente quiero que vean esto para que la gente se pellizca se despierta de que no puede estar la persona enferma no puede estar un cristiano no puede de Jesús lo hizo completo la obra cuente su experiencia hermana ahora que pasó durante la liberación que pasó que está pasando señor sentí que se me quitó como un peso encima como como un dolor sentí que se fue el dolor sentí que algo por un momento sentí que algo no quería salir pero después salió no me siento bien me siento bien siento que se me quitó un peso acá atrás que tenía fuerte ya no está y siento paz lo más es que siento paz paz siento paz como si me exigenara todo el cuerpo como si tuviera aire como si estuviera circulando mi sangre diferente siento paz gracias todo se acabó ya amén toda la brujería todas las cosas todo se acabó ya todo mal todo se acabó gloria a Dios gracias espiritu santo de Dios dulce compañía señor tengo que llenar a este amor completamente Dios de la punta a la pierna a su cabeza a Dios llena completamente llena a Dios y si tú eres soberano para arreglar a los señores gracias a Jesucristo mi re por la violencia de esta mujer el señor sabemos Dios que esta obra no fue hecha ahora sino hace más dos mil años atrás hiciste una obra que se repleta totalmente en la cruz del calvario señor amén gracias paz de presión otra libertad y sanidad señor total señor le bendecimos Jesús gracias amén 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 lo creo en el nombre de Jesús ya todo se acabó todo se fue amén mientras ellos no se sacan ellos siguen ahí mientras no se sacan ellos siguen ahí oprimiendo sí señor bueno le bendiga hermana pues estamos en contacto ok bueno pastor Dios lo bendiga gracias con mucho gusto hermana bendiciones a ella oiga hermana vente y cuente hermana qué pasó de qué pasó ya cómo vio el asunto hermana bueno que vi que se contorsionaba que se torcía que se cogía los brazos que nombraba su familia nombraba su papá sí o sea y sentí después de eso sentí cuando ella aspiró la vi diferente la vi tranquila la vi calmada no sé sentí el cambio en ella es que me han acompañado sí nosotros que la hemos acompañado en esta en estas crisis sí sabemos sí es una sierva de Dios es una mujer que le sirve al Señor sí amén amén gracias pastor Dios lo bendiga después sigo yo el estado es grande sí señor ay lo que yo quiero hermana Dios la bendiga hermana bendición a todos ustedes bendición saludos gracias pastor bendición hermana gracias a todos gracias a todos